Así es la espectacular casa donde vive Macoque. Macoque compartió este chalet con Kiko Matamoros durante su matrimonio. Una vivienda situada en una de las urbanizaciones más exclusivas. La casa de Macoque vuelve a ser noticia. Ahora a consecuencia de la intención de compra de Javier Tudela, el padre del hijo mayor de la colaboradora. La malagueña continúa residiendo en este lujoso chalet que fue su hogar durante su matrimonio con Kiko Matamoros. La propiedad está ubicada en una de las urbanizaciones más exclusivas del país, la finca, que pertenece al municipio de Pozuelo de Alarcón, Madrid. Una espaciosa vivienda de cuatro plantas que cuenta con una privilegiada zona exterior con piscina. Además, dispone de un gimnasio privado y jacuzzi. Estás viendo las fotos de un hogar no apto para todos los bolsillos que podría superar los dos millones de euros. El exmatrimonio compró esta propiedad en el año 2011, en plena crisis económica. La casa tiene 610 metros cuadrados y dispone de siete habitaciones distribuidas en cuatro plantas. Hay siete baños y un amplio salón perfecto para recibir a familiares y amigos. La piscina exterior es una de las joyas del chalet. Y es que la vivienda cuenta con una gran zona exterior con césped natural y solarium. Además, también hay un jacuzzi y un gimnasio privado. El mismo en el que se ejercitaba Kiko Matamoros regularmente cuando este era su hogar. Esta es la casa de la discordia. En los últimos años, la propiedad no se ha librado de estar en el punto de mira y ha sido motivo de discordia entre Kiko Matamoros y Makoke. La colaboradora ha acusado serios problemas económicos debido a una cuantiosa deuda con Hacienda. El chalet se puso en venta tras la separación del matrimonio, en 2018, por dos millones de euros. La vivienda ha recibido distintas ofertas en los últimos años, entre ellas, la del portero del Real Madrid, Keylor Navas. Actualmente, en el lujoso chalet también reside el hijo mayor de Makoke, Javier Tudela. La intención del padre de este es adquirir la propiedad para que su hijo continúe viviendo en ella. Está pendiente de que le digan en qué condiciones está la casa y está dispuesto a pagar tanto dinero. Me ha dicho que si llegan a un acuerdo, compra la casa para su hijo, aseguraba Pipi Estrada en el programa Fiesta donde indicaba que tenía información de primera mano proveniente, del propio Javier Tudela, su padre. Como estáis viendo, una casa no apta para todos los bolsillos y mucho menos de la gente normal. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y además, activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.